Organizaciones de la sociedad civil catalogaron como provechosa y con un intercambio profundo la reunión sostenida con el presidente Nayib Bukele. Sin embargo, afirmaron que quedó en evidencia la discrepancia entre las visiones de cada sector sobre algunos temas de país. Enriquece la democracia, como ustedes saben, de la pluralidad de las ideas es que podemos construir una mejor sociedad. La agenda coyuntural abarcó temas relacionados a corrupción, como el cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad, si sí es institucionalidad, situación fiscal, libertad de prensa, transparencia, derechos humanos y más. Reclamamos el retroceso democrático y la afectación que eso supone en los derechos ciudadanos. Preocupación, por ejemplo, por la adopción de la ley Bitcoin y las implicaciones que esto puede tener. Somos bastante explícitos de que hay un problema con las reservas de información. En ese sentido, y según detallaron, garantizar la libertad de expresión y el no menoscabo del trabajo de estas y otras organizaciones de la sociedad civil fue el principal compromiso que asumió el jefe de Estado en este primer encuentro. Respetar a las voces disidentes, van a respetar la libertad de expresión. Ese ha sido un compromiso expreso del presidente. No habría entonces una persecución política contra la sociedad civil ni legal tampoco. Por otro lado, el presidente Bukele se comprometió a dejar abiertos los mecanismos de comunicación para el establecimiento del diálogo entre las partes. Hicimos la sugerencia al presidente de incluir a más sectores, incluyendo sectores como la comunidad de LVTQ, mujeres, ambientalistas, para abordar temas importantes como agua. Como ONGs aseguraron, se mantendrán expectantes al tiempo que esperan que los compromisos adquiridos se cumplan y permitan avanzar en la agenda país. De esta relación de confianza, por todo lo que ha venido sucediendo, por todas las dudas que tenemos respecto a las acciones, queremos confiar que eso va a ser posible. No sabemos cómo va a funcionar y no podemos dar nada por sentado aún. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.